Detrás del cristal de la sala de espera de la terminal internacional Mi madre saluda con la sonrisa helada Mi padre la sujeta para no llorar Sé que no volveré a vivir en esta ciudad, mi ciudad Encadenada la ira del monte de Amabán Terán, terán mi vieja, terán, terán La noche de la partida, mi abuela se quedó a dormir Mientras se quitaba el sostén, vi cómo caían los pétalos de un jazmín Sus pechos eran turgentes porque los lavaba en agua helada Y aún recuerdo su olor y la voz firme con que me hablaba No guardes rencor si te hieren, mi aconsejo Marjan, 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 marjan No pierdas nunca tu integridad Marjan, marjan, mi bella Marjan, marjan Mi abuelo era un príncipe de la dinastía Callar Que recorría en elefante el palacio y los cerarios Él ya y los americanos confiscaron sus bienes Y terminó en la cárcel por revolucionario Mi madre de pequeña lo visitaba y le pedía Que la lleve a volar por terán, 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 terán Con tus alfombras mágicas Terán, terán, mi cruel Terán, 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 terán Tenía un tiempo nuevo y acabó preso de los guardianes de la libertad. Su último deseo fue verme para regalarme. Mayan, 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 mayan. Toma este cisne de miga de pan y vuela lejos de aquí. Mayan, 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 mayan. Toma este cisne de miga de pan y vuela lejos de aquí. Mayan, 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 mayan. Mayan, mayan, mayan. Mayan, mayan. ¡Gracias! ¡Gracias!